Hace varios días ya tiene la mamertería de la primera línea de redes sociales atacándome a mí porque supuestamente soy una señora llamada Renata Zolococ, Zocoloc, no recuerdo bien, e insisten en que soy yo detrás de un perfil falso o un perfil distinto al mío, en donde se ataca directamente a la inutilidad, la ineficiencia y la incompetencia del gobierno petrista y de todos quienes acompañan este nefasto, terrible y desastroso gobierno. Incluso han salido personajes como Miscoidot, físico y puro, Julián Román, la cabecigüeca de Moni Rodríguez, a atacarme a mí, a aseverar que yo estoy detrás de ese perfil, de lo cual aprovechan todos los mamertos de Medellín a atacarme a mí directamente a afirmar que yo soy la señora Renata. Conversé con ella y le dije, señora Renata, ya veo que me están atacando pensando que usted soy yo. Me dijo, sí, pero hay que seguirles dando porque ellos tienen que entender que lo están haciendo mal. Yo le dije, la felicito, me siento muy honrado que crean que usted soy yo. ¿Por qué? Porque esta señora da unos argumentos tan contundentes que hasta le dedican, le dedican artículos periodísticos. A lo cual se suma una advertencia que me habían hecho a mí. Una advertencia que decía que desde Tele Medellín me iban a atacar directamente para desacreditar cualquier intención política que yo tuviera o bajo la cual yo fuera a apoyar a algún candidato para el próximo año. Y me hacen advertencia y sale toda esta serie de ataques que ustedes ya pudieron observar. Si desde la alcaldía de Medellín pretendían atacarme a través de toda esta narrativa estúpida, como generalmente ellos lo hacen, pretendiendo desacreditarme a mí, porque supuestamente soy alguien que no soy, pues la estrategia les va a fallar. Porque primero que todo, pues yo tengo un cuero así de grande que resiste lo que sea. Segundo, si yo tengo intenciones políticas propias o de apoyar a alguien son simplemente porque yo entendí que si no es a través de las dignidades de elección popular estos impedidos, corruptos y ladrones como la Bacrín del 12 se van a perpetuar en el poder durante muchos años. Así como pretende Gustavo Petro hacerlo. Así que, señores, a mí me pueden decir lo que quieran, me pueden sacar lo que quieran. Yo, incluso, he aprendido a afrontar los ataques internos. Existe gente dentro de la misma iniciativa de revocatoria de Daniel Quintero que ha pretendido desacreditarme a mí y desacreditar a mi grupo de trabajo a través de las falacias, las mentiras o las envidias. Simplemente porque o les puede el ego o la necesidad de figurar. Y créanme que a nosotros nos mueven otras cosas muy... Sigan pensando lo que quieran. Volvieron y se equivocaron. Y si pretenden achicopalarme diciendo que yo soy Renata Socolobos o Locom, no lo van a lograr. Y una vez la anuncio, no soy yo. Yo tengo la suficiente fortaleza para decirles las cosas a ustedes en la cara, con argumentos, con verdades. Que ahí es donde yo he entendido que a ustedes les duele y les duele profundamente. Ahora, otro gallo muy distinto cantaría si la registraduría que nos quitó seis meses para revocar a Quintero y el Consejo Nacional Electoral que a la fecha nos ha quitado trece meses para revocar a Daniel Quintero. Pues yo ni siquiera estaría considerando participar en la política. Porque yo soy un empresario. Me mueven otras cosas. Pero como me mueven otras cosas, también me mueve la justicia social. Esa que ustedes profesan pero no cumplen. Entonces, me toca volver la oposición real y hacer lo que tengamos que hacer para quitarle el poder. Tenga la seguridad que lo voy a hacer. Considerando lo que ocurrió en las elecciones de la vicepresidencia primera, la vicepresidencia segunda, donde se vulneraron los derechos constitucionales ilegales. Y se le da a la bancada de oposición, la bancada declarada en oposición. Esto es el centro democrático. Que no se le permitió, como dice el artículo treinta y cinco de la ley ciento treinta y cuatro, ser parte de la vicepresidencia primera en la mesa directiva. Violentando todo eso, hemos decidido asistir a esta sesión, pero no participar en la misma. El rechazo a esa vulneración flagrante, desafortunada. El centro democrático en oposición ya había tenido la vicepresidencia primera durante este año 20, 22 sin ningún inconveniente en cabeza mía. Y anteriormente también la tuvo en cabeza del concejal Sebastián López Valencia. Por lo tanto, no vamos a molestar con esas elecciones irregulares, respetando a cada uno de los concejales que aceptaron esas postulaciones. Y nos vamos a retirar del recibo. Muchas gracias, señor presidente. Por favor, señor secretario de la colectura del orden del día. Vamos con la cocción. Aquí, la tasa, la sobretasa ambiental que estamos aprobando en el municipio de Medellín, termina perdida, no en temas ambientales, sino en la piñata de contratos que hacen los alcaldes del área metropolitana con recursos públicos de Medellín, que reitero, son el 70% de esta sobretasa ambiental, que llegan sumados a todo, a la financiación del área metropolitana y todo después se pierde en ir plata a municipios, municipios a entidades descentralizadas y entidades descentralizadas con sus propios recursos, con sus propias formas de contratación, hace lo que les viene en gana con los recursos de los ciudadanos de Medellín. ¿Cuándo ven ustedes que son temas ambientales? Una cantidad de sofismas que no tienen relación con las problemáticas del cambio climático que tanto se habla en este Consejo Municipal, con los temas de animalismo, que tanto hablan algunos en este Consejo Municipal, pero no él exige en la área metropolitana que hagan inversiones concretas, serias, claras, transparentes con estos recursos. Que el 70% del área de Medellín, de la zona de Medellín, del territorio de Medellín, que es zona rural, debería tener una mayor participación dentro de esta tasa. Pues la destinación sí la puede definir este propio Consejo Municipal. Y segundo, que se garantice que es para temas ambientales, no para esa piñata que estamos viendo. Estos son los dos temas que estamos proponiendo para que haya transparencia en la contratación pública y, sobre todo, verdadera protección ambiental. Y no hace absolutamente nada la área metropolitana porque está en repartija de apoyo a construcción de palacios municipales, de fiestas, de parrandas, porque, entre otras, allá se va mucha de la plata de la área metropolitana y es increíble que este Consejo de Medellín no le ponga tanto quieto a esa situación. Gracias. 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 Gracias.